¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les va a ayudar a encontrar todos los artefactos de la semana 3, así que quédense hasta el final para que sepan exactamente todas y cada una de esas ubicaciones. Para la primera ubicación vamos a tener que venir a Pantano Feajoso y vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a ver que acá arribita vamos a tener nuestra primera ubicación. Vamos a venir y aquí está, la tomamos. Para los que quieren ver exactamente en el mapa, ven exactamente aquí. Con esto tendremos la primera ubicación. Para la segunda ubicación tendremos que venir aquí a la ciudad de la calavera y vamos a ver que tenemos que venir a este edificio que tenemos aquí. Lo que vamos a tener que hacer es simplemente estar subiendo, subiendo, subiendo hasta que lleguemos al piso correspondiente donde se encuentra el artefacto. Aquí está. Nosotros venimos aquí y lo tomamos. Para los que quieren ver exactamente su ubicación en el mapa, ciudad calavera, y se encuentra en esta zona. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Castillo Coral. Y vamos a ver que en la ubicación que vamos a ver aquí adelantito, en el centro del castillo, vamos a tener nuestra tercera ubicación para encontrar el artefacto. Venimos de aquí y aquí se encontraría. Perfecto. Ya llevaremos tres, nos faltan dos. Para el cuarto artefacto vamos a tener que venir a esta casita que se encuentra aquí, en Acantilados Arenosos. Ahí está. Ahorita les pongo mejor la ubicación. Y arriba de este barco vamos a tener nuestro artefacto. Nosotros nos vamos, dejamos a este compadre, pues les enseño la ubicación. Eso, aquí. Ahora vámonos por el quinto. Y bueno amigos, al parecer en esta semana solo hay cuatro artefactos. No han metido el quinto, ya que todos los demás artefactos que se han filtrado son de las siguientes semanas. No he podido encontrar ningún quinto artefacto. En caso de haberlo publicaré en alguna foto para que puedan ustedes obtenerla y tenerla así. Pero hasta ahorita que se pueden conseguir hay solamente cuatro artefactos. Así que espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su maldita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo en la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.